Senador por el Centro Democrático, Ciro Ramírez, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, un saludo a todos sus oyentes y gracias por la invitación. No, señor, gracias a usted por atenderla, porque estamos muy ansiosos, porque nos expliquen qué es este fast track que propone Roy Barreras para que se aprueben a las carreritas los proyectos de reforma política agraria, en reforma tributaria, las reformas que se trae dentro del bolsillo el presidente electo Gustavo Petro. ¿Cuál es ese fast track y cómo lo ve usted a la luz de la Constitución Política de Colombia, Senado? Doctor Fernando, para explicarle a sus oyentes, primero hay que decirles qué es el fast track, y creo que a todos nos recordará la época de los acuerdos de La Habana. Y para un fast track es un procedimiento especial legislativo, para que los proyectos que cursan por el Congreso, cursen de manera más ágil y rápida, en un procedimiento mucho más expedito, que fue lo que hicieron para poder aprobar todo lo que los colombianos dijeron no en La Habana. Eso se hizo a través de una reforma constitucional, reformando la Constitución a través de un acto legislativo que es el 01 del 2016. Pero resulta que ese acto legislativo decía que tenía que tener una refrendación popular, esos acuerdos, para que tuviéramos el fast track. Y todos recordaremos que el 2 de octubre del 2016, él no ganó. Eso quiere decir que no hubo refrendación popular. Pero bueno, en esa época modificaron la ley, y todos recordaremos que lo pasaron por el Congreso, volvieron a firmarlo en el Teatro Colón. Pues resulta que ahora al Senado Roy Barreras se le ocurrió revivir ese procedimiento especial legislativo, que para pasar más rápido, más ágil, sus reformas que tienen listas o preparadas para presentarla el 7 de agosto. Resulta que eso sería casi que cerrar este país, acabar nuestra Constitución, romperle la columna vertebral a nuestra democracia. Pero, ya en los últimos días, viendo lo que ha dicho el presidente electo, Gustavo Petro, dijo que el único fast track que él va a utilizar va a ser ese procedimiento, que es el mensaje de urgencia que envía el Gobierno Nacional al Congreso para que se pueda debatir de manera mucho más rápida cualquier proyecto o iniciativa que curse en el Congreso de la República. Así que le pegaron un reversazo al Senado Roy Barreras a ese intento de imponer aquí una dictadura y creo que quedamos en el mensaje de urgencia que se ha utilizado desde la Constitución del 91, donde los proyectos se pueden debatir en comisiones conjuntas y las plenarias pueden debatir los proyectos de manera simultánea. Eso es básicamente la historia de ese nuevo fast track que quedó en el mensaje de urgencia que todos los gobiernos han utilizado desde la Constitución del 91, doctor Fernando. ¿Aló? Doctor Ciro Ramírez, y la pregunta que nos hacemos, muy buenos días, le habla de Marco Ordova, la pregunta que nos hacemos los colombianos es, ¿qué es lo que pretende entonces Gustavo Petro cuando están buscando a través de Roy Barreras una agenda que llega llena de reformas? A propósito, recordemos que el mismo Petro ha dicho que no hay por qué tocar la Constitución del 91, pero lo que vemos es que llegan entonces con una reforma a la salud, con una reforma política, con una reforma que haría que se cree dos nuevos ministerios y para eso pues el tiempo es muy corto para ellos evidentemente y probablemente a eso obedezca el invento de crear un fast track, aunque Roy Barreras explicó que lo que se trata es de la facultad que tiene el presidente de la República para solicitar que haya debates con celeridad o mensajes de urgencia para que sean tramitados esos proyectos en comisiones conjuntas. ¿Será que piensan poner a sesionar al Congreso en sesiones conjuntas durante este resto del año? Pues doctor De Márez, es una facultad que tiene el gobierno, pero más que eso, yo quiero hacer un llamado de alerta sobre las reformas que vienen a presentar en una coyuntura bastante difícil de crisis en el planeta. Y es lo que hemos dicho ya en las últimas intervenciones y anuncios, y es lo que haremos en el Congreso apenas nos posesionemos la otra semana, el 20 de julio. El Centro Democrático hará un llamado al gobierno entrante para que haga una calma, haga anuncios que vuelvan a mantener esa confianza, porque lo que están haciendo, tras de que hay miedo, hay incertidumbre, lo que están haciendo es alimentar esa falta de confianza, esa incertidumbre, cuando hablan de una reforma tributaria de 50 billones que ningún país en la historia ha hecho, cuando hablan que nos van a retroceder 30 años en nuestro sistema de salud público, cuando nos hablan que los terrenos improductivos, que nadie todavía sabe que es un terreno improductivo más en Colombia, cuando no hay nada más riesgoso e incierto que el sector agropecuario, por un invierno, un verano, las vías, la plaga, un riesgo fitosanitario, etc. ¿Qué es improductivo? No nos han dicho. Cuando nos hablan de todo esto, que no van a seguir explorando hidrocarburos, todo lo que ha dicho la nueva ministra de Medio Ambiente sobre que van a revisar unos contratos de concesión minera que ya el Estado colombiano ha firmado. Entonces, eso lo que genera es incertidumbre y una falta de confianza. Por eso, nuestro peso se ha devaluado tres, cuatro veces más que muchas monedas de países de la región o de Latinoamérica. Y por eso es muy grave. Y queremos hacer un llamado desde el 20 de julio al gobierno entrante, que lo que estamos viviendo no son tiempos fáciles en el mundo. Las proyecciones de la Unión Europea son de aumentar la inflación y disminuir las proyecciones de crecimiento. Estados Unidos está por entrar en una recesión. Lo que estamos viendo en Sri Lanka y en muchos otros países como Argentina. Lo que está pasando en Chile, que el 4 de septiembre van a votar por la nueva Constitución. Lo que está pasando en Perú. Entonces, si le alimentan esa falta de confianza, esa incertidumbre, ese riesgo que hay hoy en Colombia, pues aquí los primeros perjudicados vamos a ser todos los colombianos. Los del pacto, los del centro y todos los de los dos, todos los colores políticos. Por eso es importante hacer un llamado de mantener un clima de confianza, porque con esos anuncios lo que están haciendo es todo lo contrario. Y después sale el próximo presidente del Senado. Si tiene las mayorías el 20 de julio, que es el senador Roy Barreras diciendo que no, que esto ya es una dictadura, que van a ser un mecanismo fast track para pasar las reformas del presidente electo Gustavo Petro, pues creo que no son acordes al momento que está viviendo Colombia y el mundo. Diciendo inclusive, senador, que van a tener o van a promover sesiones conjuntas de las plenarias. Eso no está previsto en la Constitución Política. Y una sesión conjunta de las plenarias es eliminar esa especie de doble instancia que existe en la Constitución Política de Colombia entre una Cámara de Representantes y un Senado de la República, para que lo que haga la Cámara lo revise el Senado o a la inversa. Pero sesiones conjuntas solamente existen para algunos casos muy particulares como los de ciertas elecciones, por ejemplo. Pero para nada más. De manera que está anunciando una cosa que es absolutamente inconstitucional para correr, para apostar carreras, ¿no? Eso va en contravía de la ley, de la Constitución, doctor Fernando, y eso a todas luces es inconstitucional. Pero creo que eso ya quedó claro en que lo que va a hacer ese nuevo fast track que anunció Roy Barreras, pues el presidente electo le jaló las orejas y lo reversó diciendo que lo único o el único instrumento o herramienta que van a utilizar va a ser el mensaje de urgencia. Entonces, aquí estaremos muy pendientes para alertar a la comunidad internacional si toca que lleguen a atentar contra la democracia y el Congreso de la República demacrando y rompiéndole la columna vertebral a nuestra Constitución si llegan a crear un mecanismo de fast track. Además, doctor Fernando, tienen que reformar la Constitución y un acto legislativo lo tendrán que aprobar hasta el próximo año, ya cuando se les fue el primer año de Congreso. Entonces, no por ningún lado les va a ir la forma de crear ese nuevo fast track. Aquí lo único que tendrán es el mecanismo de mensaje de urgencia para las reformas que presenten, que por lo que veo ahora son muy graves para el país, como lo de la salud, lo de tierras, una reforma tributaria de 50 billones de pesos que nunca he visto. Son cosas que de verdad que no van para el momento que está viviendo el mundo y menos Colombia con esa devaluación del peso. La devaluación del peso que ha llegado a unos niveles, dijéramos que es trambóticos. Eso es la gente aterrizada. Tratan de explicarlo. ¿Por qué la devaluación del peso a esos niveles? Falta de confianza. Temor. La gente ve todos los días que las cosas se pueden empeorar y sale corriendo. ¿Para dónde? Para la moneda fuerte, que es el dólar. Y eso supone una devaluación del peso que está llegando a unos niveles más que preocupantes. Pues, senador, a defender la Constitución, a defender el país. No hay que correr en materia legislativa. Es que si hubiera que correr en materia legislativa, la Constitución tendría una sola Cámara y disminuiría, eliminaría, por ejemplo, las comisiones. Y entonces todo se haría directamente en plenarias. No. La Constitución tiene recaudos y tiene garantías para que las cosas se hagan con calma, para que los debates se cumplan como se tienen que cumplir, a fondo, con plena ilustración, con pleno conocimiento de causa. Eso, la Constitución y el fast track que existe en la Constitución, usted lo ha dicho muy bien, es el mensaje de urgencia. Entonces haga mensaje de urgencia con lo que pasan unos proyectos por encima de otros, para darles mayor celeridad a los que el gobierno estima son más importantes o más urgentes, cuando menos. Pues, senador... Fernando, si me permite, y senador Ciro, que los mismos congresistas dejen sus agendas legislativas de lado para darle prelación a la que tenga el presidente Petro con sus reformas constitucionales, que vuelvo y repito, ha dicho ni va a tocar la Constitución, pero pues, como todo lo de él, resulta que sí le va a tocar. Y aunque tiene mucha urgencia de crear el Ministerio de la Equidad para su vicepresidente Francia Márquez y de crear el Ministerio de la Paz y la Convivencia, a donde pretenden trasladar la Policía Nacional, lo cierto es que uno no ve tan claro, senador Ciro, que los congresistas vayan a dejar de un lado su agenda legislativa para dedicarse solamente a tramitar la del presidente. Además, el presidente puede emitir su mensaje de urgencia para que pueda haber sesiones conjuntas de las comisiones, pero ¿hasta qué punto las comisiones van a querer dejar a un lado su propia agenda para poder sentarse a hacer la del presidente? Yo no lo veo tan claro, me parece que es un anuncio que el presidente del Congreso que va a ser el senador Barreras podrá decir lo que quiera, pero debe contar con la voluntad de los que están sentados en las curules, que lo harán o no lo harán, eso será cuestión de ellos. Hace unas semanas, en medio de comunicación, me preguntaban que la oposición, que no hay liderazgo, que no hay oposición, que ahora solo los del Centro Democrático son muy poquitos, que no sé qué. Para responderle su pregunta, le voy a decir lo siguiente. Cuando estamos viendo estos anuncios que han hecho ya los ministros, el medio ambiente, el ministro de Hacienda, una reforma tributaria de 50 billones, una reforma agraria, etcétera, etcétera, y vemos que van a devolvernos 70 años de nuestra historia para volver a convertir la policía en una policía política, sacándola del Ministerio de Defensa. Todas estas reformas que están presentando mediante anuncios informales, yo lo que estoy diciendo es que el Centro Democrático ténganlos por seguro que vamos a hacer una mura de contención para defender nuestra democracia y la Constitución. Pero yo estoy seguro que dependiendo del proyecto que vaya a presentar el gobierno entrante, no vamos a estar tan solos como la gente cree, porque yo espero que el hecho de que podamos hacer conciencia dentro del Congreso con los demás partidos para poder revisar muy bien los proyectos a presentar sus consecuencias negativas en nuestro país y sobre todo en el futuro de nuestra economía, yo sé que esta oposición no va a estar tan sola, sino vamos a estar más bien acompañados de otros partidos y de otros congresistas, y lo que usted dice también es muy cierto. Si vienen con mensaje urgencia para toda la agenda del gobierno, desde el 7 de agosto, pues obviamente aquí también tenemos que mirar dónde va a quedar la iniciativa, los proyectos de iniciativa legislativa, que obviamente tenemos mucho interés, y muchos congresistas, recién comenzando la primera legislatura, pues tienen mucho interés de sacarlo adelante. Entonces, yo sí pienso que esta oposición no va a estar tan sola, va a estar más bien acompañada, y yo creo que ese es el sistema de pesos y contrapesos que creo que es necesario para nuestra democracia. Vamos a ver con qué llegan, vamos a ver a qué le ponen el mensaje de urgencia, y vamos a ver también cómo será la actuación del Congreso de la República. Por el Centro Democrático, seremos un muro de contención para defender nuestra democracia y la Constitución colombiana. Me permito hacer una reflexión elemental. El mensaje de urgencia tiene sentido cuando se lanza el mensaje de urgencia sobre un proyecto para que pase por encima de otros. Pero si usted le hace mensaje de urgencia a todos, pues queden tablas. Queden tablas porque cuáles pasan por encima de otros si todos tienen el mismo mensaje de urgencia. No, el mensaje de urgencia es una medida excepcional para que un proyecto sea atendido con relación sobre otros proyectos. Pero si todos tienen la misma urgencia, me pregunto, ¿no quedamos en tablas? Esa es la pregunta, ¿no ves? No, de acuerdo, doctor Fernando, porque entonces todos los proyectos de la agenda del Gobierno Nacional pues tendrían la misma prioridad y obviamente quedarían todos bajo el mismo procedimiento, o sea que no se estaría haciendo absolutamente nada. Por eso yo pienso que hay que revisar muy bien qué es lo que van a presentar, porque es que hasta ahora no sabemos, hasta ahora lo que hemos oído son anuncios muy informales de los ministros designados. Pero de todo eso, ¿cuál será al final lo que de verdad presente? Y segundo, ¿qué irá por el Congreso que necesita ley, que necesita reforma constitucional o no? Porque es que yo ya no sé a quién creerle. Porque la ministra Cecilia López, de Agricultura Designada, estaba diciendo que la reforma agraria no se necesita ley, pero por el otro lado diciendo que sí, que van a presentar un proyecto de ley para esa reforma gratis. Entonces, al final de todo eso, ¿cuántos proyectos serán los que van a presentar el 7 de agosto? ¿Cuáles irán y cuáles no? Para saber qué es lo que vamos a debatir y también a qué le imprimirán ese mensaje de urgencia también. Senador por el Centro Democrático Ciro Ramírez, muchísimas gracias por esta espléndida exposición que usted nos acaba de hacer sobre lo que será el futuro de la operación del Congreso en manos de la mayoría que comanda el señor Gustavo Petro desde la presidencia electa de Colombia. Muchísimas gracias, senador. Doctor Fernando, gracias por la invitación. Un saludo a todos los compañeros y sobre todo a todos sus oyentes. Un feliz día.